¡Último momento! Interrumpimos la programación habitual porque la fiesta del Slime llegó. Kids Choice Awards México 2024 en Bobo Bob. ¡La fiesta del Slime llegó! ¡Guau! Conoce al squad de este año. Escarcucci, Benacalero, Carlita Inostrosa, Wancela Verde y Jasmine Brossi. Kids Choice Awards México en Bobo Bob. Martes 19 de noviembre.